Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver 5 leaks pentatónicos por cada posición para que uses en tus solos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Si les gustó el video recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal. Activar la campanita para seguir viendo más videos como este. Hola, ¿qué tal? Soy Seba Sey, profesor de guitarra. Y si te sentís estancado o querés mejorar en el instrumento, te quiero ayudar. Doy clases presenciales y por Skype a todo el mundo para que trabajemos lo que sea que necesites. Técnica, teoría, composición, improvisación, producción musical. Entra en mi perfil y mandame un mensaje privado para tener toda la info. ¿Querés empezar a ver progreso real en tu forma de tocar la guitarra? Mi curso completo no solo te ofrece todas las herramientas técnicas que necesitas, sino toda la teoría aplicada. Acordes, arpegios, escalas. Hacé clic en el link de abajo y descargalo.